Luna, ya se presentó una denuncia, ¿qué tienen ustedes de conocimiento? Bueno, ese tema ya lo comentamos, está apenas el agente del Ministerio Público revisando eso y yo como lo mencioné, hasta el momento no tenemos alguna opinión en ese sentido, salvo lo que en su momento valore el propio agente del Ministerio Público. ¿No han dado cuenta de nada más? ¿Avances? No, bueno, la presentaron apenas el día viernes, está en ese proceso y esperaremos lo que resulte para entonces comunicarlo. Oiga, ¿de Lagos de Moreno qué avances tiene? Bueno, lo comentamos el día sábado, que estuvimos ahí, tres acuerdos muy importantes. El primero es que permanecerán las fuerzas estatales en el municipio para recobrar el orden y la paz que corresponde. Está integrándose el día de hoy un equipo de la Fiscalía General para trabajar en los temas de prevención en las diferentes áreas educativas, laborales y sociales y de la misma forma, pues la autorización del gobernador para que se haga la inversión que se requiere y se termine de completar la construcción y la operación del centro regional, en este caso de información, pero que servirá como base para también las fuerzas estatales y federales. De los cuatro sicarios abatidos, ¿había otros lesionados? Hay dos lesionados más, no los hemos podido localizar, pudieran estar en la zona muy agreste, estamos haciendo en este momento una revisión en toda la parte serrana del municipio y en ese sentido estaremos ya muy pronto informándoles de la identificación de los cuatro gentes que enfrentaron a la Fuerza Única Regional y por supuesto también les estaríamos informando de las otras consecuencias que se hubieran podido haber dado después de este enfrentamiento. Muy bien, Fiscalía, por último, referente a los operativos que han estado realizando durante la mañana contra los polarizados, ¿cómo va este operativo? ¿Cuántos llevan a todos? Bueno, lo lleva coordinando la Secretaría de Movilidad, nosotros estamos apoyando, estaríamos dando un corte al final del día a través de la propia Secretaría de Movilidad, pero como ustedes saben, lo que estamos nosotros haciendo es reforzar en este trabajo para que quienes andan circulando a partir de una falta administrativa pudiera haber otro tipo de consecuencia en el caso de vehículos con reporte de robo, portación de arma o órdenes de aprehensión, entonces en ese sentido la intervención de la Fiscalía. ¿Usted está recuperando la sociedad quitando el polarizado de los que... Es un proceso, yo lo mencioné desde un principio, es importante que los ciudadanos comprendan, colaboren, es un tema de cumplimiento de un ordenamiento administrativo, pero también de un reforzamiento de la propia seguridad, lo estamos haciendo con el mayor respeto, con la mayor disposición, sería muy positivo que todos los ciudadanos lo entendieran, colaboraran, y bueno, también decir que al final de todo este proceso y de esta política pública, lo que deseamos es este orden y esta paz que con toda justicia demandan los ciudadanos. Oye, Fiscal, a través de las redes sociales de expresión la denuncia de una camioneta que andará circulando por la vida en el ejercicio, y que es de la Fiscalía, ¿qué puede decir algo? Bueno, no tengo en este momento el dato, pensé que me preguntarían de otro vehículo, una camioneta de Cherokee, que ya aclaramos que no pertenece a la Fiscalía, que pedimos que fuera la persona, el ciudadano a denunciar, que ya lo identificamos, de quién es ese vehículo, para que podamos proceder, es de una empresa, está a nombre de una empresa y estamos verificando en ese momento quién la conducía, pero no pertenece ni a la Fiscalía ni a ninguna otra institución de gobierno.